Oh, 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 oh Extrañamente aún puedo recordar que vi un héroe volando sobre mí No tiene algún sentido en particular pero el recuerdo sigue en mí Y en las noches yo solía llorar porque más fuerte me quería hacer Solo en el valor voy a encontrar y así mi meta voy a alcanzar Si un cruel destino se acerca hacia mí puede que sea difícil pero nunca me voy a rendir Y por solo un momento calmo mi respiración solo así podré escuchar aquello que dicta el corazón Hay una voz en mi interior que me impulsa a continuar por siempre avanzando Resuena tan fuerte y no sé qué hacer Las lágrimas dirán yo quiero que sonrías no hay razón para seguir llorando Yo voy a lograrlo y tuerceré Con una señal de paz diré mi historia continúa ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.